Sóloga y especialista en pareja, bienvenidas ambas. Un honor tenerlas a las dos acá en esta oportunidad en Soluciones. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy además. Para tratar este tema tan interesante, sé que me engaña, estoy consciente que es infiel, pero pues no me quiero separar de él o de ella. Yo quisiera iniciar esta conversación justamente preguntándoles qué significa la infidelidad, qué es la infidelidad. Bueno, mira, la infidelidad es un desvío de recursos que pueden ser románticos y o eróticos hacia una persona que no está conmigo oficialmente. Es decir, yo tengo mi pareja y desvío mis recursos románticos o sexuales eróticos hacia otra persona por el medio que sea. Llámese que es en vivo y directo, por mensajito, me cambio mi identidad, me creo por ejemplo un perfil de Facebook con otro nombre, igual tengo intercambios románticos y o eróticos con otra persona, todo eso se marca dentro de la infidelidad. También es una ruptura de los pactos preestablecidos, ¿no? Es decir, si tenemos acuerdos, tanto matrimoniales de convivencia, etc., en los que a través de ellos yo entiendo que nos debemos fidelidad, si alguno de los dos se desvía, pues allí podría sentirse como una infidelidad. ¿A qué me refiero yo con acuerdos preestablecidos? A veces se piensa que nos casamos y está sobreentendido que debemos ser fieles. Y no siempre es así, porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus conceptos a veces de su forma de vivir, el amor, las relaciones, etc. De hecho, bueno, hombres, mujeres, hoy en día en la consulta es habitual que comenten que, bueno, si el hombre no es infiel, entonces, ¿cómo vive uno, doctora? Entonces, uno entiende que a veces tienen un mundo preconcebido, tanto de su crianza, de sus errores de concepto, de la forma como visualizaron su entorno, padres, abuelos, etc., y que a veces desmontar un poco esas estructuras, bueno, lleva un trabajito, ¿no? Entendiendo también que haces daño con tus conductas, etc. A mí me gusta apalancarme de las estadísticas, fíjate, el 51% de los hombres y el 49% de las mujeres cometen infidelidades, y si vemos esa población total de personas infieles, el 80% lo comete sabiendo que está mal, y el 20% es un poco lo que Jenny dice, que son personas que dicen, pero si eso es normal, es decir, la infidelidad está naturalizada, normalizada, y sus creencias pueden decir, esto es lo lógico, aunque yo te pueda decir a ti, no, no, yo te voy a hacer fiel, ¿no? Yo me voy a comprometer contigo, pero por dentro yo realmente pienso, eso es utópico, eso no se puede conseguir, de hecho ni siquiera hace falta, ¿no? Y ahí tú te vas dando cuenta en la consulta que de pronto te llegan diciendo, no, yo no lo vuelvo a hacer, y cuando vas viendo su sistema de creencias, no realmente sí lo van a volver a hacer, porque creen que es lo correcto, que esa es la forma correctamente de vivir. Pero también depende de cómo veamos la infidelidad, es decir, o sea, para mí infidelidad puede ser un mensaje de texto, una videollamada, y para otro, pues eso no significa infidelidad, es una simple conversación, sino infidelidad es el acto o el encuentro con esa otra persona, con esa tercera persona, eso también depende de cómo cada quien vea qué es infidelidad o qué significa infidelidad para cada quien. Sí, solo que a veces se trata de buscar como alicientes, ¿no? Como que de verdad, pero ¿hasta dónde llegaron? O sea, si tuvieron intimidad sexual o solo unos mensajes, y de todos, todos, cuando tienes la respuesta, si hay intimidad sexual o no, hay un quiebre interno, ¿no? ¿Cómo vuelvo yo a confiar en esa persona si le conseguí los mensajes, no? ¿Cuál es el perfil de esa persona infiel? Lo que pasa es que depende, es difícil hacer una generalización, ¿ok? Si esa persona está dentro del 20% que piensa que está bien, pues es una persona que desde pequeña ha crecido, con esa normalización, probablemente padres con infidelidad, tíos, abuelos, primos, vecinos, compadres, ¿sí? Que todos han sido infieles y se normaliza la conducta de la infidelidad. La mayor parte de ellos usualmente vienen con carencias que desde el punto de vista psicológico se pueden asociar a falta de afecto. En infancia, por ejemplo, pueden ser abandonos evidentes de figuras importantes como los padres, pueden ser evidentes en tanto que se fueron, o puede ser, estoy en casa pero no te presto ningún tipo de atención, entonces ese niño va creciendo como con la necesidad de que lo quieran, de que le presten atención, de recibir elogios, afecto constantemente, y claro, cuando llegan a la adultez creen que lo que tienen que buscar es afuera y no se dan cuenta que lo que tienen que buscar es adentro. Entonces, claro, se genera algo como la compulsión a la repetición, me busco afuera algún tipo de afecto porque no me llena mi pareja y cuando me doy cuenta de que esta persona no me funciona, no me llena lo que tiene que llenar, me alejo, pero sigo sintiendo el vacío y entonces busco otra persona y en ese plan pueden estar toda la vida diciendo, wow, no sé qué pasa pero es que no lo puedo controlar. Claro, la visión o el foco de esa persona está en el exterior y no está en el interior y ahí es donde empieza el trabajo psicológico que se trabaja en la consulta, el cómo llegar a que esa persona entienda que está llenando la gaveta equivocada, que no puedes llenar la gaveta del yo con encuentros con otros afuera y que eso evidentemente lo que estaba diciendo Jenny impacta de forma bien negativa a la pareja, le hace daño profundamente a la pareja y a veces ni siquiera son conscientes porque la empatía no siempre está ahí a flor de piel, a veces está oculta y hay que trabajarla en la consulta para que él se dé cuenta, él darse cuenta de cuáles serían las consecuencias de sus actos. Y justamente dado un punto importante, o sea, afecta a la pareja, le hace daño a esa pareja, sin embargo muchos infieles no toman esa decisión de alejarse si pues están buscando o se sienten mejor con esa tercera persona y mantienen esa relación bien sea de noviazgo o de un matrimonio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, de hecho en la mayoría de los casos que llegan a mi consulta ni siquiera se identifica una verdadera falla en la relación de pareja central, es decir, les puedes preguntar, ¿tienen problemas en la sexualidad? ¿No se entienden? ¿Hay fallas de comunicación? Bueno, las cosas del día a día, pero nada como tan grave, ok, porque a veces se entiende que es que se busca afuera lo que no se tiene adentro y usualmente las conductas del infiel no van por allí y eso creo que es un error de concepto que manejamos como sociedad. Es más que lo que yo he visto, ¿no? Es más como validarse en el resto, en el entorno, el sobarse el ego, el mantenerse en el mercado, como yo le llamo, que es una constante adrenalina que me hace sentir vivo, pues por decirlo de alguna forma. En el caso de la mujer a veces es un poquito distinto este perfil, por decirlo de alguna forma, porque la mujer en la infidelidad, no siempre, pero en muchos de los casos, tiende como a involucrar sentimientos, emociones, es que él me trata bonito o es que me da detalles que ya yo hace rato no tenía en mi pareja. Hay una vinculación a veces distinta en la infidelidad, pero en el caso del hombre, que es el que las estadísticas señalan que está como un poquito, un poquito, no mucho ya, por encima de los índices de infidelidad, pues usualmente valoran que en su relación, de hecho, no dejarían a su relación. Pero tú la quieres dejar, te quieres separar por vivirte. No, 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 doctora, no, sino que bueno, fue como que un momento. Entonces, de hecho, algunos en mi consulta dicen que si su esposa no investigara tanto, pudieran estar todos, pues, tranquilos. Tranquilos, sin problema. Claro, es que fíjate, son dos procesos completamente distintos. Con la persona con la que estoy cometiendo la infidelidad, se presenta un enamoramiento que es hormonal, se libera oxitocina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, pinefrina, la testosterona se vuelve loca. Entonces, claro, me enamoro y necesito seguir probando con esta persona, pero la otra persona me da el amor, ¿sí? Mi pareja estable me da el amor, la estabilidad. Casa, hogar. La casa, el hogar. Entonces, claro, son dos procesos distintos que a muchas personas les cuesta entender. ¿Puedes enamorarte de una persona y amar a otra? Sí, sí puedes, perfectamente, porque uno es hormonal y el otro es la estabilidad, la tranquilidad. O sea, uno es de adentro y otro es de aquí, ¿sí? El amor está más bien aquí, el amor es más cognitivo que emocional o más cognitivo que hormonal. Tiene la parte del deseo, obviamente, un amor estable, pero la parte cognitiva en donde te admiro, en donde te acepto, en donde tenemos todo un proyecto de vida juntos, pesa, pesa muchísimo. Por eso es difícil irse con el amante o la amante. Sé que me engaña, pero lo amo o la amo y no quiero separarme. ¿Por qué esta frase surge? Y me imagino que la han escuchado en muchas oportunidades en sus consultorios. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? Yo sé que me está engañando, pero no quiero quedarme solo o sola. ¿Lo han escuchado? ¿Por qué? ¿Qué causa eso? Bueno, sí, por supuesto, mucho. Y a veces es al revés, ¿no? ¿Cómo me salgo de esta relación? O sea, porque a veces pareciera que es como unas cuatro paredes allí en las que las personas se ven encerradas, ¿no? En esa relación. Usualmente está vinculado con niveles muy bajos de autoestima. Por diversas razones, ¿no? A veces es dependencia económica, dependencia emocional. A veces esa relación que se configura es de poder en el que yo te hago siempre entender que si no estás conmigo, te mueres. Tu vida no sigue si no estás conmigo. Y la otra persona se cree esa historia. Y cuando se ve ante una situación de abuso, de desnivel, de que ya no aguanta más, no sabe cómo salir de esa relación, ¿no? Entonces vienen como que las preguntas, ¿por qué yo tengo que aguantar esto? Pero si no lo aguanto, pues no estoy. Me devuelvo a casa de mis padres, me voy con mis chamos, porque es mentira que los chamos se quedan con la pareja. Me voy, ¿qué hago? ¿No? Entonces por ahí empiezan las cosas. Y a veces es más como esa sensación de sentirme poquito, de que yo podré merecer otra relación. Pero si no le vuelto, ¿será que sí me voy a conseguir alguien que me sea fiel? A veces es como más como yo me veo, que espero de la relación y como yo misma configuré, porque en ocasiones hay algunas parejas que dicen, bueno, yo de verdad no soy sexual. Eso es una cosa que yo escucho a veces en la consulta. Yo no soy sexual, a mí no me gusta la sexualidad ni nada de eso. Entonces yo prefiero que él se desquite sus ganas por allí y, bueno, en la casa estemos tranquilos. Esas cosas se escuchan. En la próxima parte, la opinión de Atenea al respecto. ¿Nos culpabilizamos o se culpabilizan esas personas a las que le han sido infiel? ¿Se sienten culpables de esa infidelidad? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa acá en Soluciones. Sé que me es infiel, pero no quiero dejarla o dejarlo. El tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter.